es una matanza sale mucha sangre entre medio de la carne y la uña buenos días, hoy día dejamos la casita ahí atrás, ahí pasamos la noche el sonimiento del centro de informaciones de CONAF que está por acá y balsamente dijimos pasamos la noche y escondámonos bajo sus propias narices y dio resultado 100% pasamos en Teropiola, hasta agua en CONAF ahora queremos ir a hacer un sendero hacia Laguna Cap Tren nos vamos a meter por este bosque que se ve acá adelante por lo que se ve bosque de Coigüe y Araucaria este es el sendero que, o el camino mejor dicho, que también te lleva hacia Curacautín si uno sigue por acá llega en vehículo hasta Laguna Cap Tren y luego Curacautín así que nos metemos en el sendero de los carpinteros y empezamos así y empezamos así vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver corteza corteza que siempre me ha parecido como a Caparazón de Tortuga se ve enormes 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido una bestia ¡Suscríbete al canal! ¡Un coibue gigante! Es como el jorobado de Notre Dame ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Bienvenidos a Laguna Cap Tren Gracias por ver el video 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 No solo de Chile, sino del mundo. 6 kilómetros exactamente después de haber comenzado este trekking llegamos al fin del sendero y nos encontramos con Río Blanco. Es el río que nosotros vimos nacer desde las cascadas allá arriba en el sendero Sierra Nevada. Entonces esto nace directamente desde hielos, toda esta agüita. Y este río fluye hacia abajo y llega finalmente hacia Laguna Verde. Se embalsa en Laguna Verde y luego desagua Laguna Verde en un nuevo río que es el Trujul Trujul. Que es un río muy importante, muy muy importante acá en la zona. Así que básicamente lo que vimos allá arriba en el primer día de trekking fue el nacimiento prácticamente del Trujul Trujul. Así que bacán haber llegado hasta este punto en el tercer día. Haber estado descubriendo distintas partes de la zona, distintos paisajes, con araucarias, con coihues, con lengas, con ríos, con lagos, con cascadas, con miradores. Muy muy completo este parque. Y muy bonito que este sea uno de los últimos lugares que vamos conociendo del parque Coquillío. Hay pocas cosas más representativas de la Araucanía que todo lo que uno puede ver aquí adentro en el parque Coquillío. Es una matanza. Ahí se ve por dentro, ¿cachai? Como que... No, te volaste la uña para atrás. Claro, algo así. Ya, pero no la apretes. Hay que apretar la herida o no? Para que deje de salir. ¡Cámen a la ambulancia! ¡Qué idea! Me quise meter al río, a mojarme, me respalé. Y cuando salí, vi sangre. Mucha. Se sacó la uñita. Todavía no sale, pero sale mucha sangre entre medio de la carne y la uña. No me duele. No me di cuenta porque no me dolía nada. No me duele nada. Y ahora recién como que me ponza un poquito. Pero eso no va a ser mi pedimento para que sigamos caminando. Mi negrito no chapa el botiquín. Justo hoy día no trajimos ni botiquín ni bastón. Vamos a ver cómo se viene la aventura de regreso ahora, ¡uhuu! Es que no me puse el piñe, por favor, que me sienta dolor en el dedo. Con el dedo sin uñas, ¡vámonos! ¡Vamos! Lección número uno de hoy. Si se van a meter a un río con muchas roquitas, lleven sus chalitas de río. Si son profesionales, no lo hagan. Si son un amateur como yo, ¡háganlo! Yo me saqué una uña. Se podrían haber sacado... El alma. Un ojo. La vida. Así que, háganlo, por favor. Ya saben. Esa es la enseñanza de... Moralejas. Moralejas colí. Eso sí, el río Blanche. Espectacular. Súper lindo. El agua estaba rica. Fría. Pero a mí me gusta el agua fría. Pero ahora puedo caminar bien. Con doble muleta. Sí. Mi negro me pasó estos palos, en la cual soy una Transformers. La transformación del agua fría. Sí, es muy bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. El último punto que vamos a conocer aquí en Parque Conguillío. Y después de eso decimos adiós Parque Conguillío. Tres días. Cuesta irse de estos lugares siempre. Es muy bonito y hay tantos lugares que recorrer. Siempre falta algo por conocer. Siempre queda pendiente algún sendero. Y aquí quedaron varios pendientes. Especialmente para el volcán Yaima. Hacia ese sector. Pero conocimos cosas muy bonitas. Y vamos a cerrar todo esto con la Laguna Verde. Que es otra de las lagunas que tiene formación volcánica. O sea, fue embalsada por la lava. Y aquí entonces es donde entró la lava. Y la lava lo que hace es obstruir el curso del desagüe. De esto que originalmente eran ríos. O bien obstruye el paso de las vertientes. Y las deja embalsadas por aquí. Y lentamente comienza a llenarse este tremendo lago. Que es enorme. Aquí nosotros estamos en una de las puntitas. Pero este lago es realmente enorme. Y las vistas acá con estos cerros. Estas rocas acantiladas. Es increíble. Estas rocas acantiladas. En la luz de mi. Estas rocas acantiladas. Estas rocas acantiladas. Estas rocas acantiladas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La lengua de lava donde pasamos el año nuevo era una erupción del año 1750 y tanto. Entonces, para mí, top 3. Mi top número 1 es Sendero Sierra Nevada. Número 2 fue el de ayer, Sendero Los Carpinteros. Y el número 3, hoy día, Sendero Las Arabucarias más contrabandista. ¿Cuáles son los tuyos, mi negra? Tercer lugar, Sierra Nevada. De atrás para adelante. Sí. El misterio, el misterio. Segundo, Contrabandista. El de hoy día. Sí. Y tercero, Los Carpinteros. Quedó loca con Los Carpinteros. Sí. Quedó loca la loque. Sí. Bueno, y al partir de aquí, luego de visitar, conocer la Cascada Trayenco, nuevamente en este cañón, donde pasa el río Truful Truful. Pero aquí está la cascada y todo el cuento. Pero una de las cosas más bonitas, aparte del paisaje, es que toda esa torta de capas en el suelo que se vean ahí al frente, corresponden a distintas erupciones del volcán Yaima. Y esto, esta es la importancia que tiene este cañón, que tiene este suelo, este suelo roto, resquiebrajado que está ahí al frente. No solo lo bonito que se ve y lo raro que se ve que de repente de la nada el territorio, el terreno se quiebre, se rompe en un acantilado hacia abajo, sino que todo esto, cuenta la historia, cuenta la historia del lugar y en particular cuenta la historia de este enorme volcán alrededor del cual hemos pasado ya un montón, montón de días y que en estos momentos aparece escondido allá en el fondo, detrás de la casita. Así que con esta potente imagen, ahora sí. Y bueno, a todo esto, estamos en el sector de la entrada al parque, justo ahí está la portería del parque, la instalación es de CONAF. Así que con la casita en primer plano y el volcán Yaima, este renacido, que hace erupción cada seis mil años aproximadamente, volvemos a Melipeuco. Si llegaste hasta este punto del video, dale un me gusta inmediatamente y además no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Además recuerda que todos los lunes a las 9 de la noche tenemos live, tenemos transmisión en vivo aquí en Despertar en Ruta. Hablamos de un montón de cosas acerca de la vida rodantera y acerca del viaje que yo estoy haciendo por Chile. Así que únete, nos recuerda, 9 de la noche, los días lunes, live aquí en Despertar en Ruta. Además si te gustó el video, invito a hacerte miembro de este canal, a apoyar a su marca, a este grupo de amigos, grupo de miembros que apoyan esta travesía y me permiten llegar unos kilómetros más lejos. Además hay otras dos maneras de involucrarte, de hacerte parte, de ayudar en esta travesía. Anda a ver la descripción del video para ver estas formas y también para saber cómo tú puedes hacerte miembro de este canal ahora. Por ahora te mando un abrazo, gracias por ver este episodio y como todas las semanas, nos vemos en la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!